Tienes 5 segundos para suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, o si no... Serás matiado de GTA ¿Qué pasó amigos? ¿Qué pasó? Sean bienvenidos a otro video más de Getiola en 5 Pues amigos, espero que estén bien, que se encuentren super reales amigos Porque hoy les traigo un video donde vamos a poder conseguir el traje Nose de policía amigos El traje Nose, ya había subido este video anteriormente en mi canal Hace unos 4 meses, 5 meses que lo había subido Pero hoy se los traigo super actualizado Ya que varias personitas me estaban comunicando por ahí Oye bro, es que cuando voy por el conjunto de Nose Me aparece un carro de limpieza obstruyendo la entrada No puedo pasar, ¿qué puedo hacer? Ayúdame crack Pues déjame decirte que ese carrito de limpieza De repente va a aparecer, de repente no, de repente sí Y así amigos, pero yo subo este video con el fin de decirles Que el método, el truco de conseguir el traje de Nose Sigue funcionando Funcionando, sigue activo hoy en día Y también les voy a explicar lo que tienen que hacer Por si llegan a toparse con ese carrito de limpieza Que a lo mejor muchos se han topado con él Muchos no, muchos sí, muchos no Y así, yo les explicaré lo que tienen que hacer También es importante que vengan aquí atrás A donde más estoy marcando Vengan aquí atrásito al túnel Y tomen la foto Para que se desbloquee la entrada del túnel Y se desbloquee los trajes del grupo C Aquí amigos, en la estrategia La que tengo yo es infiltración Pero creo que también funciona la de sigilo Y la de infiltración Pero la de agresión Agresión no funciona, ¿eh? Esa no funciona para nada Para que pues no lo hagan con esa Aquí amigos, en el tablero 2 Tienen que tener todas las preliminares Que tengo aquí marcadas Aquí, en estos conjuntos amigos Del grupo de valores Tienen que hacer la parte 1 Parte 2 Para que esté completamente Bueno, que esté completo ya esto También aquí abajo Mero abajo Aquí, 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 aquí Aquí amigos En las tarjetas de acceso También es parte 1 Y parte 2 Para que tengan ahí, ojo Para que pues no tienen No tengan que hacer un hackeo Allá en el casino Y nada más con las tarjetas Pues pum, pum, pum De volada pasa, ¿vale? Otra cosa que se me estaba olvidando Amigos Antes de que hagan la misión Colóquense la última ubicación Y hagan un autoguardado Para que aparezcan en la calle No tienen que reaparecer En ningún departamento Ni en la arena guard Ni en el bunker Ni en las maquinitas Porque si ustedes hacen la misión Pero tienen la reaparición En algún departamento O en algún otro lado Es posible que cuando bajen De la nube Ya con el conjunto Que ya se hayan bugueado Aparezcan sin el casco Para las personas Que no saben Si son nuevas Déjame decirles Que solamente Las personas Que son anfitriones De la misión del casino Solamente van a poder Obtener el traje de Nose Con el casco Y los lentes Que te da el conjunto completo Las personas Que vienen como invitados A las personas Que invitamos Solamente Pueden obtener El traje de Nose Así nada más Puro traje Nose Puro trajecito Sin casco Pelón, 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 pelón Para que eso Lo tengan en cuenta Y lo tengan ya checadito Ya si queremos Invitar a otra persona Ya que sean tres personas Ahora si Es posible Que a la segunda persona O a la tercera persona Le toque El traje de policía Con el casco Para que lo tengan ahí Ya checadito Y para que vean Para que ya ahí Se pongan de acuerdo Quien obtiene El traje de Nose Pelón O quien obtiene El traje de policía Completo Esto ya depende De ustedes Como lo quieran obtener Aquí amigos Pues ponemos Todo lo que tengo yo Aquí en el En el pizarrón Colocamos todo Todo, todo, todo Le damos listo Y ya Ya está Así que ahora vamos Cuando ya Casi empezamos La misión Y bueno amigos Ya estamos aquí En la misión Ahora si Vamos por ese traje de Nose Vamos por ese traje de Nose Amigos Amigos Yo recuerdo La primera vez Que hice esta misión Estaba súper Lagueada Súper bugueadísima Creo que lo hice Hace cinco meses Seis meses No recuerdo bien Pero ya tiene ahí Unos mesecitos Que la hice Y creo que todavía Sigue igual De lagueada Pero no lo sé Si ya Robster le metió mano No lo sé Déjenlo en los comentarios Si soy el único Que se le lagueaba Esta misión Si a ustedes También la misión Se les laguea O ven mucho bugueo Pues déjenlo en los comentarios Para saber Que no soy el único Amigos O tal vez sea Que yo tengo un mal internet Y pues estoy diciendo Que pues está lagueada ¿No? Aquí nada más A la cuenta de tres Uno Dos Tres Y le damos ahí Pam Pasamos la tarjeta de acceso Al mismo tiempo Aunque ahí no se vio Como que al mismo tiempo Fue un poco descoordinado Pero se abrió La puertita Ya pasamos Eso es lo que nos interesa Una vez que entremos Ya a la bóveda Amigos Ya si a ustedes Les tocó Los lingotes de oro Los billetes El money 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 Pues nada más Tienen que tomar La cantidad de dinero De trescientos mil O cuatrocientos mil Dólares ¿Vale? Nada más robamos Esta cantidad Y nos retiramos A mí en esta ocasión Me tocó robar Las obras de arte Pero no estaba seguro De cuánta cantidad De dinero Me iba a dar Así que robamos Una Yo Bueno Robé una yo Y una mi compañero Y cada pinturita Nos da alrededor De cuatrocientos Así que juntamos Ochocientos mil Dólares Es lo que juntamos Ya nos retiramos Pero a ustedes Si les tocó El oro O el billete El dinero Pues nada más Roban Trescientos O cuatrocientos Y nos retiramos Ahora amigos Aquí tenemos que hacer Lo mismo que hicimos Al principio Nos colocamos Al mismo tiempo Contamos Uno Dos Tres Y a la cuenta de tres Pues pasamos Las tarjetas De acceso En esta parte Hay que tener Mucho cuidado No sacamos Armas de fuego No tenemos Que chocar A los guardias Porque los Estaríamos Alertando Y los trajes De Nose Ya no estarán Apareciendo Así que todo En sigilio Todo sigiloso No tenemos Que alertar A ningún guardia No venimos Por las escaleras Cuando lleguemos A la parte De arriba Amigos Se nos pondrán Cinco estrellas Pero eso no significa Que los trajes Ya no van a aparecer Aquí nada más Se ponen Cinco estrellas Porque se acaban De dar cuenta Que ya tenemos Desmayado A la persona De allá de la bóveda Aquí amigos En el video Que ya subí Hace tiempo Nada más Esperábamos A que el guardia De aquí Pues ya se moviera Que no nos viera Aquí salíamos Nos metíamos Por aquí Y en esta parte De aquí Ya nada más Pasamos Así de gane Golpeábamos A ese guardia De ahí Lo golpeamos En la cabeza Y listo Ya pasamos Normalmente Pero algunas personas Algunas personitas Dicen que cuando Vienen a esta parte Aquí en la puerta Está un carro De limpieza Obstruyendo La entrada Que ya no podían Pasar Y etc Cosa Vale Aquí este guardia Amigos Se nos quedaba Viendo Fijamente O sea No quitaba la mirada Yo que pedo Que pedo Nos agarramos Risa y risa Yo a mi compañero Que pedo Con este guardia No nos ha visto Pero no sé Si nos ha visto Realmente no No sé Pero no quitaba La mirada No la quitaba Estaba ahí Como perro Nada más Viendo a que No sé Aquí hiciéramos Un movimiento En falso Y ya Y ya Se cagaba Aquí el golpe Vale Se cagaba El golpe Ya los trajes No aparecerían Este Pero bueno Dije Nada pues no hay pedo Aquí nada más Estoy mostrando Como eh Como antes Era el paso Vale Pero sin dado caso Amigos De que no hay nada Aquí obstruyendo Vale Pues nada más Salimos Y golpeamos Al guardia Y listo Ya está Aquí yo me dejé matar Amigos Y volví a repetir La misión Porque recuerda Que si un guardia Nos detecta Pues los trajes De nose Ya no van a aparecer Y obviamente Pues ya no podemos Hacer nada Así que Si a ustedes Les pasa Que los detectan Bueno no pasa nada Dejen que los maten Y vuelven a repetir Todo esto Vamos a llamar Esto así Si en la puerta Uno Que ahorita les mostré Eh No hay ningún carro Obstruyendo Pasen por ahí Y matan al guardia De un cachazo Si hay un carrito Obstruyendo la entrada Bueno Ahora vamos a la puerta Dos Y tenemos que matar A este guardia Que está aquí El que acabo de matar Con el cachazo Lo matamos Vale Ahí por poco Me detecta Pero nada más Le damos un cachazo Y listo Ahora amigos Recuerda que si La puerta uno La entrada uno Hay un carro Obstruyendo ahí Bueno Vamos a la puerta dos Y ahora Les enseño Lo que tenemos que hacer Sin dado caso No pueden pasar Por aquí Aquí amigos Ya para ir a la puerta dos Amigos Tenemos que Checar Que la cámara Que está grabando Pues obviamente No nos vea Pero aquí tenemos Que activar El modo sigiloso Ven que está Como el mono agachadito Cuando la cámara Se voltea Hacia la puerta Vale Que mire hacia allá Nos venimos aquí En la pared Pegaditos Modo sigiloso Agachadito Sigiloso Sigiloso Para que no nos detecte Y ahora nos pegamos Aquí en la puerta Porque recuerda Que sería lo mismo Si en la entrada uno Por ahí pasamos Igualmente Tendríamos que hacer Lo mismo Esperar hasta que El guardia nos de la espalda Salir por la puerta Y pam Cachazo Aquí hacemos lo mismo Esperamos hasta que El guardia nos de la espalda Ahí está Salimos Y tenemos que darle Un cachazo Porque recuerda Que no podemos Alertar a los guardias No podemos Disparar Nada de eso Ahora Aquí amigos En este pasillo Hay otro guardia También que está ahí Caminando Aquí también Mucho cuidado Tenemos que hacer Todo esto En sigiloso Sin que nos detecten Ahí está El guardia viene para acá Pero No se acerca mucho Vale Ahí esperamos hasta que El guardia nos de la espalda Creo que por ahí Se para en ese punto Ahí está Ahí está Ahí está Ya paro Cuando el guardia De la vuelta De la espalda Vámonos Fuga 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 Venimos por aquí Entramos a esta puerta Amigos Y ya está Amigos Aquí ya podemos Tomar los trajes De Nose Ya podemos Tomarlos Amigos Aquí como ven Yo lo agarro Porque soy el anfitrión Y me da el casco Y el traje De Nose Al amigo Dos Amigos Bueno el compañero Que está como invitado Le va a dar el traje De Nose Pero sin casco Vale Como les dije Al principio Amigos Que las personas Tienen como invitados Vale Solamente Pueden obtener El traje De Nose Sin el casco Solamente Así con el pasamontañas Como yo soy El anfitrión Pues obviamente Tengo el casco Aquí abrimos Menú de interacción Amigos Ropa luminosa Aquí mantenemos Flecha derecha Durante 15 segundos Vale 15 segundos También lo pueden hacer Al mismo tiempo Si quieren los dos Sacar el traje Al mismo tiempo Pues hagan todo esto Que estoy haciendo yo Pero coordinados Todo al mismo tiempo Para que les funcione Cuando pasen los 15 segundos En Xbox One Amigos Presionamos botón De Xbox Y nos quedamos Aquí en el inicio Vale Nos quedamos aquí Esta es una foto Es una foto Porque no No grabé Esta parte Vale No grabé esta parte Así que es una foto Del video Que subí Ya hace unos meses Como recuerdan Que antes Se quedaba El menú de interacción Abierto Ahí como ven En orillita Se ve que estaba abierto Pero ahora Si ustedes presionan Botón de Xbox Una vez Amigos Pues el menú de interacción Ya se quita Pero no pasa nada No pasa nada Con que nos quedemos Solamente aquí En el inicio Vale Esperamos Hasta que nos expulse Que diga Oye Pues estás Por inactividad Te expulsaremos Hasta que nos expulse Ya la misión Amigos Perfecto En Play 4 Amigos Solamente Hacen esto Desde los 15 segundos Botón PS Y se quedan ustedes En el inicio O en los mensajes Y ya Esperan hasta que Su compañero les diga Oye bro Ya te han expulsado De la misión Bueno Entonces ya Ahora si Vuelven al juego Y ya tendrían La alerta De que los han expulsado Ya de la De la misión Ya cuando veamos Esta alerta Amigos De que hemos sido Expulsados De la misión Vale Muy bien Muy bien Aquí nada más Esperamos Hasta que salga Ahí pues Que presionemos A Que le demos Aceptar Ahí está Y aquí amigos Al momento de darle Aceptar Nos estaría cargando Una sesión pública Uniéndote A GTE Online Aquí esperamos Esperamos Pero sin dado caso De que no te carga No me carga No me carga No me carga Puede que te salga Error Al encontrar una sesión Y te manda Al modo historia No pasa nada Si te manda Al modo historia Presionas Start GTE Online Sesión por invitación Y de igual manera Estarías bajando Ya a la sesión Con el traje De Nose Ahí está Recuperadísimo Vale Pero a mi por suerte Me bajó a la primera Ahí está Ya estoy En una sesión pública Con el traje De Nose Con el casco Ahora amigos Para guardar El conjunto Pues vamos A una tienda Pero hay veces Que si vas A la tienda Te dice que Pues no puedes Guardar el conjunto Que no te deja Si te llega A marcar eso De que no puedes Guardar el conjunto Tal y como está Vete a la tienda De armas Te compras Un paracaídas De Israel Y listo Ya con eso amigo Vas otra vez A la tienda Y ya te dejará Guardar lo que viene Siendo el traje De Nose Y bueno mis cracks Hasta aquí Ha llegado el video De hoy Espero que te haya gustado Que te haya servido Que te haya funcionado Este video Así que no olvides Dejarme tu hermoso Like amigo Déjame esa manita Amigo Comparte este video Con tus compañeros Para que también Tengan el traje De Nose Amigos Así que no olvides Suscribirte al canal Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En un siguiente video No sé cuándo No sé cómo Y nos vemos Chau Vamos a ver ¡Suscríbete!